El día de hoy, martes, tenemos la sesión del programa de medicina de urgencias en aulas abiertas. La charla correspondiente del día de hoy es sobre enfoque. Este enfoque es sobre un paciente con alteración del estado de conciencia que llega al servicio de urgencias. Para quienes no han asistido a charlas previas, porque esta es la primera ocasión o no pertenecen al programa, esto se trata de exponer un caso clínico, uno de los residentes hace el abordaje inicial de este paciente para posteriormente hablar un poco del diagnóstico final al que se llegó después de ese enfoque. Entonces, mi nombre es Julián Zuleta Mejía, yo soy residente del programa de medicina de urgencias de la Universidad de Antioquia y vamos a empezar con este caso, muchas gracias por asistir. Entonces, este caso clínico se trata de un paciente masculino de 35 años que es auxiliar de construcción, es independiente para todas sus necesidades básicas y convive con su novia. Este paciente ingresa al servicio de urgencias comentando que lleva, ingresa o es traído por su novia. Ella comenta que dos días antes había estado ingiriendo alcohol en grandes cantidades hasta la embriaguez, supongamos que hoy siendo martes el paciente llevaba domingo tomando, continuó ingesta de licor, el día lunes y en la mañana del día de hoy se presenta al servicio de urgencias. El día que él inicia a tomar, el día siguiente, hacia las 8 de la noche más o menos, se acuesta a dormir. Luego, más o menos 3 horas después, es decir, hacia las 11 de la noche de ese día, se despierta con cefalea y presenta un episodio hemético, es lo que comenta la novia. Después, ya al otro día, hacia las 5 y media de la mañana, se despierta nuevamente presentando 3 episodios hemétricos y refiriendo que tiene mucho sueño, que lo dejen dormir, además refiriendo que tenía polidipsia, mucha sed. Se duerme y su novia ve que dos horas después intenta despertarlo y el paciente no responde, por lo que decide entonces en ese momento trasladarlo al servicio de urgencias. Comentó la novia al traerlo que ya había pasado en una ocasión, que había presentado un cuadro de similares características, pero que había resuelto de forma espontánea. Este paciente, como antecedentes, tenemos que no refería a ningún antecedente patológico, no tenía antecedentes alérgicos, y dentro de los toxicológicos, la novia era enfática en referir que no consumía ningún tipo de sustancia psicoactiva. Entonces, ingresa al servicio y al examen físico, los que nos comentan en la historia clínica, es que llega estable hemodinámicamente con una presión 125-82, con una frecuencia cardíaca de 69, respiratoria de 12, con un glasgo 8 de 15, sin embargo, comentan dentro de la historia clínica que protegía vía aérea. No presentaba apertura ocular a estímulos dolorosos, las pupilas estaban mióticas, el peristatismo estaba presente y tenía un buen llenado capilar. Literalmente, en la historia clínica, la parte neurológica la describían de la siguiente manera, que tenía una alteración del estado de conciencia con desconexión del medio. No obedecía órdenes, pero sí localizaba el dolor, y que no tenía ningún tipo de respuesta ni ocular ni verbal al dolor, y no tenía ninguna focalización. Entonces, hasta aquí con este cuadro, con esta historia y este examen físico, voy a elegir uno de los residentes para que empecemos a hacer el enfoque de este caso. Mirando quiénes están en la lista del chat, Sergio, ¿nos podrías colaborar con este caso? Claro, Julio. Me confirma la edad del paciente era 35 años, ¿cierto? Debería volver a la pantalla donde están los datos, sí, 35 años. Bueno, pues es un paciente que llega con alteración del sensorio, que pues estaba consumiendo licor, entonces en ese sentido, pues uno lo primero que tiene que pensar es que el paciente esté intoxicado, que haya tenido consumo de alguna sustancia psicoactiva, que esté mascarando pues la intoxicación alcohólica per se. Lo otro es que simplemente también sea una embriaguez grave, pues aunque lo que no le cuadra a uno ahí con ese dato es que el paciente venía con polidipsia, pues uno esperaría que un paciente que está tomando, que ha estado, lleva dos días, pues que probablemente la ingesta de líquidos ha sido poca, estar deshidratado. Entonces la polidipsia no le empieza como a cuadrar a uno ahí. Y lo otro que es muy llamativo del examen físico, pues son las pupilas mióticas y esa desconexión con el medio que mencionan. Pues yo lo primero que pensaría en ese momento es hacerle una glucometría para descartar que no tenga una hipoglicemia, hacer unos gases y orientarme hacia un posible cuadro, pues hacia una posible intoxicación. Probablemente esos son, de acuerdo, los paraclínicos que uno tendría más a la mano. Aparte de esos de los paraclínicos que uno puede obtener rápidamente, ¿querrías alguno adicional? Pensando pues en las, como en tazte tóxicos y esas cosas. Juli, pues uno en este paciente además debería pensar que no esté con una encefalopatía urémica. Las pupilas, pues cuando hay encefalopatías metabólicas, pueden ser variables. Entonces pudiera explicar la miosis, aunque no es común. Entonces le haría una función renal, un hemograma, obviamente para mirar también ahí como mucositas basales que lo puedan orientar a uno hacia una posible infección. Uno esperaría encontrar la eucocitosis en este paciente, pues hasta algún punto, por el grado de deshidratación. Entonces le haría una glucometría, unos gases arteriales, pediría tóxicos, le haría una función renal y pues no sé, hasta ahí no sé si el paciente es alcohólico. Entonces también, si tengo la duda, pues hacerle una función hepática, descartar una encefalopatía de origen hepático. Muy bien. Tenemos dentro de los paraclínicos que nos solicitaste inicialmente, tenemos estos en unos gases arteriales con un pH de 7.45, un bicarbonato de 24.4, un apc2 de 34.8 con un lactato de 3.4 milimol litro y una glucometría de 125. Además, pues dentro del ingreso ya del personal de enfermería le había tomado un electrocardiograma, que te lo he mostrado aquí, es de menos de 80 milisegundos. Un QT que vemos que es del menos del 50%, es un QT que no está prolongado, ¿cierto? Y tampoco vemos como alteraciones de la repolarización y el PR como claramente, de una frecuencia cardíaca que está normal. Entonces, tenemos como los primeros paraclínicos en tu enfoque. Teniendo en cuenta que estos son los primeros paraclínicos que uno generalmente tiene más rápidamente. En cuanto al manejo, es que te escuché entrecortado. O sea, ¿qué haría hasta este punto? Hola, Sergio. Hola, ¿me escucha? Sí, se están recortando. El probador de todos los... Sí, sí. Ahora se escucha bien. Sí, ahí sí te escucho. Es que te escuché entrecortado. ¿Qué hago aquí? Muy bien, allí no. El manejo. Ya con los paraclínicos que te estoy comentando, ¿ya cómo cambia eso tu enfoque clínico? ¿Qué has descartado hasta ahora? ¿Qué otras posibilidades o qué otros paraclínicos necesitas? Pues bueno, yo creo que en este punto ya empieza uno a enredarse un poco la pita porque uno esperaría en un paciente que tiene alteración del sensorio, inicialmente pensar un origen metabólico que según los paraclínicos que vos nos aportas no pareciera. Entonces, lo que uno tiene ya que pensar en este momento es una alteración del sensorio de origen estructural, pues debe descartar una lesión estructural. Entonces haría una tomografía de cráneo, inicialmente. Muy bien. Entonces esta es la tomografía, esperemos que se pueda ver adecuadamente. Es una tomografía de cráneo simple. Julio, el paciente no está focalizado, ¿cierto? Él retiraba con los dos de mi cuerpo. En esa historia te coloqué literal cómo estaba en la historia clínica, lo que estaba documentado desde la partida neurológica. ¿Me puedes mostrar ahí los cortes del tallo, porfa? Claro que sí. Allí en esta parte, pues que los cortes pasan un poco rápido, pero allí más o menos se ve el tallo cerebelo. Y aquí ya estamos entrando ya de saber, pues, la parte de los ángeles basales. Pues realmente yo ahí no veo en la tomografía, no veo nada, pero en este punto… De acuerdo, lo leyeron en el… Lo lee de radiología como que no se identifican hallazgos patológicos que expliquen los síntomas del paciente. Ese paciente, 12 horas después, encuentran que el paciente tiene Glasgow 915, ha mejorado pues como levemente el Glasgow, se encuentra igual, estable muy dinámicamente, no está ni tachicárdico, tiene buena presión, satura adecuadamente sin requerimiento de oxígeno. Y en cuanto a lo neurológico, ya nos dan como una información más detallada en la historia y dice que emite palabras incomprensibles ya después de esas 12 horas, que tiene las pupilas mióticas puntiformes y con desviación forzada de la mirada hacia la derecha, que no corrige. Moviliza las cuatro extremidades de forma asimétrica, tiene sensibilidad y responde a estímulos dolorosos, retira, no tiene signos de irritación meningia, presenta ataxia de dos extremidades, no hay reflejos patológicos y no hay heminegligencia. Pues, Julián, yo pienso que ya, pues yo con este caso, en este punto, los tóxicos finalmente no dieron nada, no recuerdo haberlos visto. Los tóxicos, teníamos benzodiazepinas negativo y teníamos opiáceos negativo. Yo creo que, pues, ya habiendo descartado tantas cosas, incluso la tomografía normal, pero es muy llamativo que el paciente esté tan dormido. Y lo otro que me llama mucho la atención son las pupilas mióticas. Hasta ahí yo pienso que hay que descartar algo en tallo cerebral o un S.V. de fosa posterior. Es muy llamativo, además, que ahí mencionan que tiene ataxia, que tiene la desviación forzada de la mirada. Entonces, yo creo que es necesario complementar con una resonancia, pues le haría una resonancia de encéfalo. Ok. Aquí tenemos dos de las secuencias de la resonancia. Sí, aquí empiezo a mostrarte una de ellas. En esta, de pronto, como los cortes son más amplios, no es tan evidente los cambios. Te voy a mostrar la siguiente. No sé si es por lo grueso del corte, pero me pareció ver como una hipodensidad, pero a ambos lados del tallo. No sé si me corregirás. Allí estoy parando. Ahí hay una hipointensidad, me parece que bilateral, en el tallo, que me pudiera explicar que sea un S.V. de la vacilar con compromiso de ambos hemisferios. Y eso explicaría la alteración tan marcada del sensorio. Ahí en fosa posterior, en la parte izquierda, se extiende la hipodensidad. Eso, en ese corte, ahí, esa parte que estás, lo que pasa es que no sé cómo señalar ahí. Pero bueno, ahí en la parte izquierda se ve una hipodensidad que viene desde el tallo y que se extiende hasta el cerebelo izquierdo. Y me quedaba la duda en otro corte si el lado derecho también estaba comprometido. Pero no sé si... ¿En qué parte? Más, más, cortes más superiores. ¿Pero hacia ganglios o hacia ese cerebelo? Ahí, como por ahí. No sé, pues, qué serán esas hipointensidades que se ven ahí, la verdad. Hacia esa, eso. Eso, sí, tal cual como lo comentaste, pues nos leen que hay eventos isquémicos como conclusión en estadio agudo en territorio de la circulación posterior, con compromiso de ambos tálamos y hemisferios cerebelosos y corteza occipital del lado izquierdo. Entonces, pues, como lo acabaste de comentar, la resonancia nos confirma tu sospecha final, que era la de un posible ACV de fosa posterior o de circulación posterior, mejor dicho. Este fue una tomografía de control que toman ya 3, 4 días después. Vimos que en la tomografía inicial no se veía nada. Y ya vemos que en esta tomografía, en este corte, en los tálamos ya se ven las zonas de infarto. ¿Cierto? Para mostrarles simplemente eso. Entonces, empezamos con que el tema, entonces, a tratar el día de hoy es el ACV de circulación posterior. Para hablar del ACV de circulación posterior, tenemos que inicialmente sabíamos que el paciente ingresó con una alteración del estado mental o una alteración del estado de conciencia. Entonces, vamos a definir rápidamente eso. Una alteración del estado de conciencia, que es básicamente la conciencia y cuál, digamos, es el término adecuado. La conciencia, cuando hacemos esta historia generalmente es al estado de conciencia SC, que es el que se trata o el que se define como la relación que hay del individuo con el entorno, o no cómo reaccionamos a los diferentes estímulos. Y esa conciencia la podríamos, digamos, abordar desde el nivel de conciencia y del contenido de la conciencia. Si hablamos desde el nivel de conciencia, es la capacidad que tengo yo de respuesta a cualquier tipo de estímulo, ya sea doloroso, un estímulo sensitivo visual, auditivo, cualquiera de ellos. Ya del contenido de la conciencia tiene que ver más con funciones cognitivas, o funciones corticales propiamente, de orientación, percepción, y no es pues de las que vamos a tratar. Específicamente nuestro paciente estábamos hablando era de una alteración del nivel de conciencia en el que nuestro paciente estaba pues con cero respuesta a estímulos de pronto inicialmente y que posteriormente se presentó ya como más superficial. Entonces podemos tener que un paciente puede pasar de estar alerta a un estado de coma. Hay un, digamos, un área gris o que se mueve entre el estadio de alerta y el estado de coma, que nombramos como somnolencia, obnubilación, estupor. Hay diferentes revisiones con las que yo estoy de acuerdo ahora, y es que ellos proponen, digamos, quitar estos nombres que se prestan para equivocaciones y más bien, o de mejor manera, describir esto en el examen físico, de qué es lo que yo encontré, de símbolo auditivo, y más que catalogarlo como obnubilación, estupor, que muchas veces se presta pues para confusiones. Entonces tenemos que para las alteraciones del estado de conciencia o para tener una conciencia, digamos, alerta, un nivel de conciencia, de alerta, de vigilia, tenemos que todo el tallo cerebral debe estar en comunicación con la corteza. Por ahí pasando por el diencéfalo, donde nos encontramos el tálamo, el hipotálamo, y todo esto está conectado por el sistema de activación reticular ascendente. Son unas neuronas que conectan todo el tronco encefálico con el diencéfalo y posteriormente con la corteza, y eso es lo que permite que la infafectada es cuando vemos que hay una alteración de ese nivel de conciencia. Vemos por acá, por ejemplo, que en el coma la corteza se ve afectada y la información que pasa por el diencéfalo también se puede ver afectada de forma intermitente, y eso hace que en el coma tengamos ese nivel en el que el paciente no responde a ningún tipo de estímulo. Diferente al de la muerte cerebral o muerte encefálica, en el que definitivamente no hay ningún tipo de información que pasa de corteza a tronco, y algunas variantes como el estado de mínima conciencia o el estado vegetativo, en el que en el vegetativo, por ejemplo, el diencéfalo no se ve afectado ni el tronco, y por eso tenemos, digamos, que unas características clínicas diferentes para cada uno de ellos. Cuando vamos a abordar entonces las alteraciones del nivel de conciencia o del estado de conciencia, tenemos que son múltiples las causas, como bien dijo Sergio cuando estábamos adelantando el caso, son muchas las causas que hay que empezar a descartar, y por eso existen como varias mnemotecnias. Una de ellas es el IOTIPS, en la que nos dan pues gran variedad de ellas, muchas de ellas las nombró Sergio cuando estaba desarrollando el caso. Una de las que me gustó fue esta, y es una de las más sencillas, y que dice que lo abordemos desde las 5 S's. Las 5 S's, empezando por la S de sugar, que sería la hipoglicemia, el stroke o el ACV, la sepsis en el caso de las infecciones que pudieran ser tanto el sistema nervioso central como sistémicas. Estas, abordamos una gran cantidad que son las que vamos a encontrarnos probablemente con mayor frecuencia en el servicio de urgencias, siempre teniendo en cuenta que lo primero es abordarlo desde la ERA BC, abordar la vía aérea, las ventilaciones, y cómo está la circulación, antes de pensar en realizar un manejo etiológico dirigido. Entonces, sería el abordaje inicial de la alteración del estado de conciencia. Ya vamos a hablar específicamente del ACV de circulación posterior. ¿Qué es eso? El ACV de circulación posterior, pues se trata de los síndromes que se producen al haber una oclusión de cualquiera de los vasos de esa circulación posterior, valga la redundancia, que está conformado por las arterias vertebrales, que tienen un componente extracranial y otro componente intracranial, se van a unir para formar la arteria vacilar y finalmente para formar la cerebral posterior. En ese, digamos, trayecto encontramos que hay otras arterias importantes que van saliendo o van dando ramas de cada una de estas. En el caso de la primera porción de las vertebrales, hay una de las importantes que es la arteria cerebral posterior, que también llamamos pues la pica. Más adelante, por ejemplo, ramas de la arteria vacilar como la arteria cerebral anterior y también la arteria cerebral superior. Son ramas que tienen una irrigación importante para diferentes puntos del tronco encefálico. Por ejemplo, la pica, ya vamos a ver más adelante, tiene gran importancia en algunos de los síndromes que nos vamos a encontrar. Eso es como la parte anatómica, ¿cierto? Pero en cuanto a las características clínicas que nos encontramos, que hay una variedad de síntomas. Y lo que vemos que más se repite, o incluso en muchas de las rotaciones nos han dicho, que es muy común o que deberíamos pensar en que si vemos un paciente con una CDF, pues a posterior probablemente pensemos en un paciente o en una persona borracha. Porque los borrachos o los pacientes que toman alcohol hasta la embriaguez, pues van a presentar vómito, náuseas, alteración para la marcha de disartria y son uno de los síntomas más frecuentes en este tipo de patología. Vemos por acá, por ejemplo, que los síntomas en uno de los registros más grandes de ACV de circulación posterior, vemos que uno de cada dos pacientes va a presentarse o al servicio de urgencias diciendo que tiene vértigo o que tiene debilidad en esta extremidad. Y uno de cada tres nos va a decir que tiene disartria, que tiene cefalea o que tiene náusea y vómito. ¿Cierto? Entonces lo que acabamos de decir, muy parecido a los síntomas a los de una persona en estado de embriaguez. Por el lado de los signos es muy similar. Uno de cada tres va a presentar parecia unilateral, ataxia de la marcha, ataxia en una sola extremidad, disartria o nistagnos. ¿Cierto? Casi que un tercio de cada uno de estos síntomas va a estar presente. Por eso encontramos que una de las revisiones nos propone que utilizamos la neumotecnia de las 5Ds. Y es que los pacientes con, por el inglés pues de disines, que sería el vértigo o el mareo, D para diplopía, la tercera D para disartia, la cuarta para disfagia y la quinta para distaxia, o que sería pues la ataxia, ya sea de una extremidad, ocular, a la marcha o cualquiera de ellas. Entonces inmediatamente encontramos alguno de estos síntomas. Nuestra sospecha clínica debería estar, digamos, en un umbral bajo para empezar a hacer estudios para una serie de posa posterior. Ahorita es común encontrarse, o hemos visto en diferentes revisiones, y uno ve que se preocupa mucho la gente por determinar qué tipo de síndrome asociado a qué arteria se está presentando y cada uno de ellos hemos visto que tiene diferentes epónimos. Uno de los que más escuchamos, porque dentro de los epónimos, digamos, es como el que se presenta con mayor frecuencia, es por ejemplo, el del síndrome vulvar lateral, que es el Wallenberg. Pero también encontramos otros como el de el top de la vacilar o el síndrome de enclaustramiento o el síndrome de Wawinski. Yo diría que esto no es tan importante. Una vez uno determina realmente qué área nos da ciertos síntomas o ciertos signos y ya se va a mirar qué tipo de arteria es la que está irrigando ese área, más fácilmente podemos llegar al diagnóstico que aprendiéndonos, en mi concepto, cualquiera de estos epónimos para cada uno de estos síndromes. Entonces, si vemos en esta imagen que estoy mostrando a la derecha, por ejemplo, aquí hay con diferentes colores, diferentes estructuras que están irrigadas por parte de la circulación posterior. Las más importantes, digamos, desde la parte inferior, yéndonos de forma ascendente o de forma cefálica o incluso rostral, de nombre de algunos, vamos a ver que el tronco encefálico, empezando por la médula o el vulvo raquidio, va a estar en su mayoría irrigado por la arteria vertebral y la PIC, la arteria cerebral posterior inferior. Así mismo, cuando vamos ascendiendo, aquí en la parte izquierda, les coloqué en cada uno de los cuadritos con unos números en las que van dándose de forma ascendente. Entonces, la vertebral, empezamos porque nos irriga como esta parte del vulvo. Pasamos a la PICA, que nos irriga parte del cerebelo y parte de este tronco encefálico también. Si seguimos subiendo, ya esas vertebrales se forman a vacilar y nos da gran irrigación para el puente o para la protuberancia y a medida que ya vamos adelantándonos en la irrigación, se forma la cerebral posterior, que esta nos da irrigación tanto para la corteza occipital como para el tálamo y alguna porción de hemisferio temporal. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en el caso del cerebelo, cuando se ve afectado, nos puede dar síntomas como la ataxia, la lateropulsión y esa ataxia, recordemos que esa incapacidad para la coordinación se puede dar tanto en extremidades como para el habla y presentar disártria o en los movimientos oculomotores, o culocefálicos y darnos pues trastornos como el nystagmus o trastornos como alteraciones para los movimientos pues oculares. Pero también, si nos vamos ya a la parte del tronco, vemos que hacia la protuberancia del mesencéfalo se encuentran los núcleos para los culomotores y también incluso nos podrían dar esos síntomas. Cuando llegamos hacia parte de la irrigación posterior, por ejemplo, que es en equirriga una parte tan importante como es el tálamo, es donde encontramos que si se da de forma bilateral va a haber un gran compromiso del nivel de conciencia y es algo que veíamos, por ejemplo, en nuestro paciente. Si ya, por esa misma cerebelo posterior, se afecta la corteza occipital, vamos a encontrar que puede haber alteración de la agudeza visual o ceguera cortical y si afecta la parte temporal ya como síntomas más cognitivos. Esto los traigo para simplemente mostrarles que hay dos síndromes en los que se enmarca probablemente nuestro paciente. El primero de ellos es el síndrome del top de la vacilar o el síndrome de la cima o el pico de la vacilar en el que se afecta gran parte de la protuberancia entonces por esa razón se afecta la parte ocular tanto en su movilidad como en los reflejos y vemos que por ejemplo en esta gráfica nos muestra que cuando está afectada la protuberancia es posible que nos encontremos un paciente con pupilas mióticas y asimismo este síndrome nos explicaría también esa incapacidad para el paciente realizar los movimientos verticales de los ojos que nos mostraban en alguna parte de la historia. Ese es el top de la vacilar y además está asociado a un gran compromiso del nivel de conciencia pero otro muy importante es el síndrome de Percheron y es que la arteria comunicante posterior o sea viene la vacilar va subiendo sale la arteria cerebral posterior y de esa posterior salen unas paramedianas que son las que nos dan irrigación al tálamo ¿cierto? Debe salir una de cada lado de la cerebral posterior pues de cada lado para irrigar cada uno de los lados del tálamo pero hay unas variantes anatómicas en las que esas paramedianas salen del mismo lado y cuando se produce una obstrucción se da este fenómeno de la isquemia simétrica del tálamo en la parte medial y que nos da como característica clínica los síntomas pues de ese coma incluso estados de coma o a veces un poco más superficiales dependiendo de qué tanto compromiso tenga a nivel talámico esta es una imagen de ejemplo y por acá al lado pongo la imagen que tenía nuestro paciente que yo diría pues a mi concepto es muy similar a la que nos encontramos en este síndrome hay que tener en cuenta dentro de las características clínicas para hacer un buen abordaje diferencial los que lo que llamamos stroke mimics o imitadores del ACV los imitadores del ACV son falsos negativos son entidades que simulan un ACV o una pérdida de flujo arterial a una parte del encéfalo o del sistema nervioso central pero realmente pues no lo son es el ejemplo de una hipoglicemia que incluso puede dar hasta focalizaciones el caso de un PRESS por ejemplo es muy importante en pacientes como el que nos encontramos porque podríamos encontrar hipodensidades en la parte en la región occipital como se manifiesta cuando se produce una obstrucción de la cerebral posterior por ejemplo nos podemos encontrar incluso pues epilepsias o estados convulsivos que también por las alteraciones que producen en el estado de conciencia por el deterioro cortical que se forma van a imitar un ACV y ya diferentes causas como las metabólicas otras infecciosas que nombramos al principio entonces hay que tener en cuenta siempre estos imitadores del ACV al hacer el diagnóstico diferencial ¿cómo se hace el diagnóstico? un primer abordaje lo comentó Sergio y fue como desarrollamos el enfoque y es que él pidió pues una resonancia luego de que vimos que en la tomografía no había ningún indicio pues de un isquemia o por lo menos un infarto ya instaurado y eso es porque la tomografía de cráneo simple tiene una sensibilidad y una especificidad menor a la que tiene la resonancia magnética la resonancia después o en un rango más o menos de los 120 minutos después de producido pues el cuadro clínico tiene una sensibilidad que llega hasta el 83% y una especificidad del 96% específicamente para los ACV de circulación posterior para los de anteriores mucho mayor estos valores son incluso similares a los de la tomografía en circulación anterior entonces la tomografía en este caso la sensibilidad es tan baja como el 60% incluso más o menos es decir que el 40% de nuestros pacientes con ACV posterior si le hacemos solamente una tomografía se nos van a pasar pues se nos va a pasar probablemente el diagnóstico entonces en estos casos la ideal es realizar una resonancia e incluso con resonancia puede un porcentaje no tan despreciable pasarse por alto si no tenemos clara la sintomatología y no descartamos las otras patologías una cosa muy importante cuando el paciente su síntoma cardinal es el vértigo o un síndrome vestibular es el test de HINDS nos puede ayudar para el diagnóstico este test de HINDS es muy útil incluso en las primeras dos a tres horas en la que la sensibilidad de la resonancia incluso no es tan alta no es tan cercana al 100% se ha visto en un estudio que es el pues digamos el primario con el que los neurólogos de John Hopkins entre ellos Newman fue el que propuso este test en el que por sus siglas pues en inglés que la H se trata pues de G de Impulse lo que sería pues Impulso Cefálico la N de Nystagmus y la TS de 3 de Skew ¿cierto? son tres cosas que uno valora cuando uno valora estas tres puede encontrarse con una sensibilidad de 100% y 96% de especificidad para determinar que ese vértigo es de origen central es decir que es por una CV de esposa posterior entonces en el primero miraríamos como a la sacada pues Cefálica se presentan los movimientos oculares si hay un retraso hay una acomodación posterior en el segundo sería pues mirar el Nystagmus generalmente en los periféricos se da unidireccional y no hay cambios en el caso del central podemos encontrar rotatorios verticales o incluso que con los movimientos cefálicos se presente un cambio en la dirección con la que se presenta el Nystagmus y el SQ-Test es el de cuando realizamos pues oclusión de alguno de los ojos se realiza al retirarlo una acomodación y eso nos daría pues como los tres ítems de este test que son muy útiles para descartar los ACV que son de centrales versus los periféricos en cuanto a las causas para acercarnos al final tenemos que la mayoría de las causas son cardioembólicas que el segundo en segunda posición están las causas de asterosclerosis la disección en tercer lugar y menos común casos como la hipercoagulabilidad los costumbres sustancias psicoactivas la vasculitis es muy importante que en estos pacientes es incluso común que encontremos pacientes que no tienen factores de riesgo a pesar de que la mayoría se presentan como eventos cardioembólicos además de eso hay que tener en cuenta que los ACV de fosa posterior no ocupan sino un 20% de todos los ACV isquémicos entonces esa es una de las causas de por qué se pasen por alto además de que la mayoría de escalas y la mayoría de cosas que tenemos para determinar que un ACV le vamos a hacer tratamiento o vamos a dar su pronóstico también subestiman el cuadro clínico entonces por esa razón les traigo la escala de INIS que es una variante que se propuso a la escala de INIS que se ha visto que sume de estima casi en dos puntos cuando se comparan los ACV de circulación anterior en contraposición con los de circulación posterior ellos lo que hacen es simplemente los mismos 15 ítems del NIS hacen un cambio o agregan unos ítems en el ítem 4 el 6 y el 11 y son los siguientes en el 4 le agregan la presencia 1 del Horner en el 6 agregan que se presente el déficit del noveno y del doceavo par es decir si hay una alteración en el velo del paradar si hay una una desviación de la búgula o como se presenta en su estado basal la lengua o si hay alguna desviación de la lengua y en el onceavo ítem agregan la presencia 1 del Romper o si hay la teropulsión y esto en el estudio que ellos en los que ellos nos presentan este INIS modificado nos muestran que un paciente por ejemplo que se presenta con un NIS de 5 para una sed de circulación posterior con el INIS llega a darle un NIS de 7 un INIS de 7 específicamente y esto es más nos da una sensibilidad más grande para el diagnóstico pues de de ACV de fosa posterior aunque no se use para eso sino para pronóstico y para en otros casos pues determinar como el tratamiento otra cosa que nos da pronóstico es el ASPEX el ASPEX es diferente en la circulación de fosa posterior nos mira el tálamo nos mira la parte occipital el lóbulo occipital el mesencefalo el puente así como el hemisferio cerebroso y eso nos da un puntaje ellos discriminan o nos dan un puntaje discriminatorio mayor o igual a 7 para determinar que hay un buen pronóstico es decir en el ASPEX para circulación posterior un puntaje mayor o igual a 7 es igual a mejor pronóstico para terminar y para finalizar este caso tenemos que el tratamiento hay varias dudas en cuanto a qué en cuanto al tiempo en el que se debe hacer el manejo cuánto si tenemos las mismas 4.5 horas para hacer manejo con trombolisis o las mismas 6 horas para tener pie endovascular y por otro lado tenemos las dudas de si el paciente se beneficia de trombolisis o por otro lado de terapia endovascular o si se beneficia de las dos como lo hemos visto como ya sabemos que se indican los pacientes con ACV de circulación anterior esto ¿cómo lo respondemos? pues básicamente los estudios que nos dieron aval para dar fibrileonolisis fueron el NINSS en el caso de las primeras 3.5 las primeras 3 horas en el caso del ECAS-3 el que nos daba para hacer manejo con trombolíticos dentro de las primeras 4.5 horas cuando nosotros vemos estos dos estudios que son de pronto uno de los más importantes en cuanto a la trombolisis ellos solo incluyeron solo el 5% de todos los pacientes con ACV ellos tenían ACV de fosa posterior es decir que es difícil basado en esos estudios determinar si realmente esos pacientes se benefician igual que los otros de esta terapia por otro lado se han hecho otros estudios para determinar si se benefician o no uno de ellos hay un registro grande que es el BASICS o el BASICS ese BASICS tiene digamos hay dos estudios uno que es un estudio prospectivo que se hizo observacional que se hizo o se publicó por allá en el año 2013 en ese estudio lo que hicieron fue pues mirar como les iban a los pacientes que se han trombolizado y se les había hecho terapia endovascular en los ACV después de circulación posterior y lo que vieron era que había una tendencia a una mejoría en la mortalidad y en los desenlaces neurológicos sin embargo al ser un estudio observacional dar digamos una recomendación con respecto a eso es difícil posterior a eso entonces se dedicaron a hacer un RCT ese RCT terminó en diciembre del 2019 ellos incluyeron 300 pacientes ellos habían calculado que necesitaban o que iban a mejorar esos pacientes un 30% solamente con terapia trombolítica para ver una diferencia del 16% con respecto a los que les hacían terapia trombolítica y terapia con fibrinolisis ahí les mejoró en cuanto al desenlace de mortalidad 90 días pero no lograron el poder que necesitaban porque se presentaron mejores digamos o sea una mayor porcentaje de buenos eventos o sea menor mortalidad en los pacientes que se les hizo solamente trombolisis ellos en ese estudio de la trombolisis se le hicieron dentro de las mismas 4.5 horas como se hace en circulación posterior anterior perdón y en los pacientes que se les ponía terapia endovascular también recibían trombolisis y la terapia endovascular se hacía dentro de las primeras 6 horas como estaba pues pautado para las de circulación anterior en muchos de los estudios como el Mr. Clean el Rebascad y todos estos que nos dieron pues también pie para utilizar la terapia endovascular entonces para concluir en cuanto al tiempo tenemos que básicamente o hasta ahora no tenemos claras las diferencias se cree por diferentes estudios prospectivos que un paciente con una sedia de fosa posterior aguanta más tiempo y aguanta más tiempo ¿por qué? porque tiene flujo de otras áreas colaterales es decir la circulación posterior se forma de manera que tienen la capacidad de tener unos más colaterales que lleguen a irrigar esa misma porción cerebral y por otro lado incluso flujo reverso de otra parte del polígono entonces eso teóricamente pudiera cambiar los desenlaces y eso nos da pie a hacer la pregunta de si estos pacientes se beneficiarían por ejemplo de las imágenes de difusión con respecto a hacer la comparación de los mismatch para determinar si se benefician en algún punto de esta terapia ya sea trombolítica o endovascular teniendo en cuenta que como lo dije en algún momento generalmente nos demoramos más en diagnosticar estos pacientes y por eso es que muchas veces no se benefician de esa terapia otra de las cosas que se ha dicho del tratamiento de estos pacientes es que no se hace porque tienen mayor mortalidad y parece ser que esa mayor mortalidad tiene que ver que los más graves son los que detectamos y se nos escapan los que no están tan graves entonces hay varias cosas a tener en consideración para realizar la terapia si nos vamos a las recomendaciones de la baja del 2019 tienen la misma recomendación desde el 2015 ellos nos dicen que recomiendan con un grado de recomendación 2B la terapia endovascular para estos pacientes que se presentan con oclusión de la vacilar ¿sí? entonces básicamente no hay unos grandes cambios en cuanto a lo que hacemos en la terapia para la alteración anterior hay otros estudios corriendo que pretenden mirar estas imágenes de difusión en que tengan mayor digamos que tengan mayor protagonismo el uso del stent retriever porque los estudios más viejos utilizaban en otro tipo de métodos de succión o incluso trombolisis intraarterial y eso también podría pues como alterar un poquito los resultados teniendo en cuenta que sabemos que en el ACV de circulación anterior hubo diferencias cuando utilizaba el stent retriever versus los otros tipos de terapias para terminar entonces dejo las conclusiones de que esto es un reto y hay que tener la sospecha clínica para poder dar tratamiento si no lo detectamos de manera temprana posiblemente no nos encontremos en el espacio de tiempo para la terapia o en la ventana que tengamos o recordemos que hasta uno de cada cinco pacientes con ACV isquémico puede ser un ACV de fosa posterior sino que se nos está pasando hay que tener presente siempre los imitadores de ACV muchos se pueden parecer pero hay que estar en los dos digamos en los dos rangos no decir que siempre un paciente porque tiene un antecedente de consumo de licor está borracho y por otro lado tampoco a todos los pacientes que llegan a la licorada pues le vamos a hacer una resonancia tenemos que llenarnos de motivos y tenemos las características del síndrome que me está hablando de que ese paciente tiene una ACV de circunción posterior pues debemos avanzar en los estudios y por último que hasta el momento pues en cuanto a los estudios todavía tenemos para determinar si realmente estos pacientes en un tiempo mayor se benefician o no del tratamiento de cualquiera de ellos la terapia pues endovascular o la trombolisis no del tratamiento no del tratamiento no del tratamiento Gracias.